Buenas tardes compañeras, compañeros, comentar claramente para clarificar, la Convención Nacional Hacendaria de Legisladores Locales y Federales está como tal intitulada, queremos ser respetuosos por supuesto del Poder Ejecutivo y esta soberanía lo que está planteando es la proyección de conocer el análisis que tienen los congresos locales, en su caso, en su momento a las conclusiones que lleguemos tendremos argumentos y elementos por supuesto para hacer las debidas observaciones, poder proponer bajo este enriquecimiento para hacer los ajustes que requiere la Nación. Sugeriría que entendamos cuál es el espíritu de este documento que se nos acaba de exponer y que tienen en sus manos, no se trata de legislar a vapor, entendemos que el resolutivo o las conclusiones tal vez no sean vinculatorias. En retórica hablamos de que existe una gran voluntad de sacar adelante al país y nos llama la atención el tema de la opacidad, sin embargo no podemos poner diques ni barreras para sacar adelante a esta nación. Podemos buscar llegar a la meta, pero si no damos el primer paso difícilmente lo podremos conseguir. Yo invito a todas las distintas fuerzas políticas representadas en esta mesa, en la pluralidad, a que pongamos en congruencia la buena voluntad para aterrizar trabajos y poder encauzar esta legislatura que pinta indudablemente histórica. Gracias, presidente.